Esa copia, el subcantante, pa' Latinoamérica Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre, no me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas todas tus palabras Tus manos me metían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? ¿De qué sirvió rogarte todo cuando me vuelves nada? Me vas a extrañar, te ofreco lo que quieras ¿Qué vas a buscar? Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerle todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te ofreco lo que quieras Es que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerle todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón a quien no lo merecía Su cantante Yo nunca más se devuelvo a hablar Pero fue un error ys Gracias.